¡Hola a todos! Bienvenido de nuevo. Vamos a pasar esta lección usando el verbo TAKE y los pases TOOK. Veamos esta lección con el verbo TAKE, que es TOMAR, y el pasado es TOOK. TAKE, PASSES, TOOK. Lo que vamos a aprender ahora es decir dos cosas. Cuando uno se tarda en hacer las cosas, cuando tú te tomaste el tiempo para hacer algo. Ok, good? For example. En primero, si yo quiero decir que me tardé, me tomo tanto tiempo hacer esto. It took me. Porque voy a hacer referencia al tiempo. It took me. Ok? Ahora, si yo quiero decir en inglés, yo tomé este tiempo para hacer algo, voy a decir, I TOOK. I TOOK. Ok? Let's go over the four examples. Veamos los cuatro ejemplos. Number one. ¿Cómo puedo decir que me tardé, me tomo, me tardé una hora a hacer la cena? It took me. ¿Ves? No inicio con I TOOK. No es que yo lo tomé, es lo que me tardé en hacerlo. It took me an hour to make dinner. It took me. It took me an hour to make dinner. Ahora, ¿cómo pregunto a alguien cuánto te tardaste en hacer la cena? Question. How long did it take you to make dinner? How long did it take you to make dinner? So, en la pregunta no es, How long did you take? Porque no es el tiempo que decidiste. ¿Cuánto te tardaste? How long did it take you to make dinner? Let's see number two. ¿Cómo puedo decir que me tardé treinta minutos para llegar aquí? ¿El tiempo? It took me. It took me thirty minutes to get here. It took me thirty minutes to get here. Ahora, ¿cómo preguntas a alguien? ¿Cuánto te tardaste en llegar aquí? How long, how long did it take you to get here? How long did it take you to get here? No, how long did you take? How long did it take you? Number three. Ahora este, mira, ¿cómo digo que yo tomé veinte minutos para hacer ejercicio ayer? I took, I took, yo tomé. I took twenty minutes to exercise yesterday. ¿Cómo me preguntas cuánto tiempo tomaste para hacer ejercicio ayer? How long did you take to exercise yesterday? How long did you take? And number three. ¿Cómo digo que tomé treinta minutos para leer esta mañana? I took, porque yo lo decidí. I took thirty minutes to read this morning. ¿Cómo me preguntas cuánto tiempo tomaste para leer esta mañana? How long did you take to read this morning? How long did you take to read this morning? Entonces tienes en inglés. Ok, good. Cuando te tardas en hacer algo dices, it took me. It took me. No, I took. Cuando tú decides el tiempo que tomas hacer algo, I took. Y en la pregunta, ¿cuánto tiempo te tardaste? How long did it take you? Ahora, cuando sé que tú tomaste el tiempo, ¿cuánto tiempo tomaste para hacer esto? How long did you take? Ok. Ok. Espero esto te sirva para seguir aprendiendo más inglés. Ok. Y sígueme para más contenido. Rubén Padilla, inglés. Este es en inglés. ¡Gracias!